Damos paso enseguida al doctor Mauricio Torres Maldonado, Contralor General del Estado. Con él vamos a tratar entre varios temas, entre ellos las acciones de control en los primeros 100 días de gestión de la Contraloría. Doctor Torres, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a la ciudad de Guayaquil y a la Universidad Especial. Bien, doctor. Muchas gracias por la entrevista. En estos 100 días de gestión, como Contralor General del Estado, el organismo técnico de control ha aprobado más de 400 o más bien 426 informes generales de auditoría y remitió 62 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo avanza, doctor, la gestión en estos casos por parte de la Contraloría? Le escuchamos. Sí, así es. En estos 100 días, desde el 28 de noviembre que asumimos el liderazgo en esta institución, se han emitido los informes que usted menciona. Se han aprobado los informes que usted menciona. Esos informes están relacionados con todas las entidades del sector público. Existen desde el 28 de noviembre hasta el 29 de febrero aproximadamente. Son 62 indicios de penal con un perjuicio que se presume que pueden llegar casi a los 44 o 46 millones de dólares. Eso está ya en la Fiscalía. La Fiscalía tiene que abrir una indagación previa para determinar si en verdad hubo el perjuicio o si no podrían inclusive archivar en caso de que no encuentren los elementos suficientes para llevarles a juicio. En todo lo demás, nosotros hemos estos días avanzado, tanto en lo que tiene que ver casa adentro como también en el sector público externo. En nuestra parte, lo que tiene que ver con la Contraloría a nivel interno, estamos ejecutando algunas acciones inclusive con ex servidores y servidores que se han determinado inclusive incrementos de patrimonio y con denuncias que han tenido de años anteriores y que no se ha procedido a hacer. La Unidad de la Auditoría Interna tiene las denuncias y yo he dispuesto que todos los ex servidores de Contraloría, tanto directivos como ex Contralores, que tengan incrementos de patrimonio, se haga la investigación para determinar a qué se deben esos incrementos y si son justificados o no. Así que estamos en ese proceso casa adentro, aparte de haber tecnificado una Contraloría que yo encontré años 80, tal vez 90, en forma de, yo diría, de tecnología, súper atrasado. No teníamos ni firma electrónica para decirle, no teníamos documentos reasignados a nivel del sistema informático, sino se lo hacían de forma personal, no teníamos ni biométricos para el registro de asistencia. O sea, una situación muy, muy complicada que ya lo hemos superado. Hemos hecho una reestructuración en el personal, hemos cambiado todos los directores nacionales, incluyendo directores que han estado 10, 15 años en funciones como directores. Hemos hecho una reestructura, una rotación de personal, hemos conseguido la forma por falta de recursos de tener personal de las áreas administrativas y que tengan conocimientos en contabilidad, previo a una capacitación de auditoría, e incorporarlos a equipos para que vayan de operativos y sean parte de una ayuda a las unidades que tanto personal nos falta para cumplir con todas las órdenes de trabajo que tenemos. Ahora, doctor, le pregunto, los presuntos delitos que se han identificado, por un lado, en empresas públicas de varias ciudades del país, Quito, Cuenca, Santo Domingo, Pastaza, Montecristi, indicios penales incluso que se han desprendido de contratos de obra, la ampliación, por ejemplo, de acuatro carriles de la vía Aloax-Santo Domingo, el mantenimiento de estructuras de captación de quebradas, esto en Quito, y también contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza, transporte de personal. Le pregunto, doctor, ¿esto para cuándo? ¿Cuál es el plazo que se ha dado la Contraloría para poder identificar del todo y ejecutar estos presuntos delitos? Sí, siguiendo con lo del control externo, justamente en este aspecto ya están estos identificados, ya existen los informes aprobados ya con las responsabilidades respectivas en estos que usted me menciona. Eso ya está determinado, o sea, ya está inclusive la predeterminación, ahí se pudo determinar, concluir, de que existen indicios de penal en algunos casos. Hay otros casos, por ejemplo, GLOSAS, hemos recuperado cerca de 34 millones, o sea, no se ha recuperado, sino se ha impuesto GLOSAS por cerca de 34 millones de dólares a diferentes entidades públicas, inclusive ahí tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con seguros Sucre, tiene que ver también en algunos casos a nivel de instituciones, a nivel petrolero, son GLOSAS que se tienen que recuperar, y para eso tenemos en la dirección de Coactivas, que está haciendo un buen trabajo, hemos implementado un sistema de remisión de intereses, pero previo a eso nosotros ya hemos duplicado los cobros que se hacían si comparamos con años anteriores, porque estamos ejecutando, como debe ser, ¿cómo es esto? Debe ser, ¿no es cierto?, en base a un plan que tenemos, cuando se emite una GLOSA y luego que no se cancela, se emite un título de crédito. Esos títulos de crédito no se han estado cobrando, esos títulos de crédito han dejado abandonados, nosotros estamos ejecutando, estamos procediendo con embargos, con cierres de cuentas, con prohibiciones de salida del país a los servidores que deben, de esa manera estamos recuperando lo que el Estado debería haberlo hecho, desde el año 2020 al 2023, 360 millones no se han recuperado, nosotros con la remisión esperamos recuperar cerca de 140 millones, y ya en el primer mes, o los primeros días, ya casi un millón de dólares hemos recuperado con la remisión, adicional, antes de la remisión, casi también otro millón de dólares hemos recuperado, implementando los sistemas de gestión que tenían que haberse hecho desde años. Ahora, doctor, cuéntenos, porque también se han observado posibles actos dolosos, durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de TAME, esto también, por otro lado, las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, comandancia de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Terrestre, en este caso, Secretaría Nacional, la CENESIT, Consejo de Educación Superior, Superintendencia de Compañías. Doctor, esto está infestado por todas las instituciones del Estado. Así es, nuestro control tiene que abarcar a 3.400 entidades públicas, nosotros somos 2.980 servidores de la Contraloría, y de los cuales 600 son servidores públicos auditores. Ahí vemos la necesidad de implementar y de lo que estamos haciendo de la parte administrativa, trasladar a la parte operativa. Esas son prácticamente las glosas que determinábamos, que decíamos que hay aproximadamente 34 millones que se han confirmado en esas glosas, exclusivamente son de estas entidades. Estas entidades, estamos ya en el proceso de, yo diría, donde ellos también tienen que defenderse, ¿no? Existe un debido proceso, por lo tanto, ellos tendrán sus argumentos, pero nosotros seguiremos defendiendo ese proceso, y yo creo que el país va a lograr recuperar esos valores que se han perjudicado. En el caso, por ejemplo, hay casos de 11 millones, de 4 millones, son valores altos que el país no puede perder, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por defender esos recursos. A eso también estamos implementando en lo que es la unidad de patrocinio, ciertos medidores e indicadores que nos permitan lograr alcanzar los objetivos, porque hemos encontrado, por ejemplo, en la provincia de Guayas, en la dirección jurídica donde existe el patrocinio y donde existe lo que es el contencioso, el 80% de las causas se pierden, y solo un 20% se gana. Estamos trabajando con indicadores, y en los próximos días tenemos que tener nuevos resultados, caso contrario de su unidad no debería continuar, por lo menos con los mismos servidores. Y ahora precisamente, doctor Torres, ¿no? La Contraloría ya va tras la pista del patrimonio de 63 jueces del Guayas, en medio de este caso, nuevo caso que se ha destapado, el caso Purga, que ha acelerado la revisión de patrimonios de estos jueces, ¿no? La Contraloría también observará la declaración del exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. Cuéntenos, ¿cómo va este proceso? Sí, como Contraloría esta semana ya iniciamos el examen, acerca de 63 jueces, son 420 declaraciones juramentadas que se han determinado, que se tienen sobre estas personas. Las 423 declaraciones tienen que ver con declaraciones de inicio, las periódicas y fin de gestión. Entre estas nos dan 423. Nosotros lo que hacemos es un contraste, y determinar en cuáles de estas hay incrementos o disminuciones, lo que ocasiona que tengamos que evaluar y registrar. Claro, habrán también ciertos jueces que no registran bienes, a lo mejor, a su nombre. Para eso es lo importante el cruce de información que tenemos con otras entidades, lo que va a permitir que nosotros, inclusive, podamos pedir declaraciones juramentadas a los que se presume testaferros, que la ley nos permite que lo podamos hacer. Y en el caso de las otras personas, bueno, nosotros tenemos también la obligación de hacer exámenes especiales a los patrimonios de todos los ex-servidores públicos o servidores públicos de la institución. Tanto sean unos ciertos servidores que están inmersos en los problemas judiciales, o que no estén inmersos, lo que se lo hace por forma de muestreo. Pero en estos casos exclusivos, donde tenemos ya ciertos servidores, tenemos también que hacer la revisión de sus patrimonios. Ahora, usted ha indicado que todo examen especial tiene una duración aproximada de 180 días, pero que espera que en este caso no se dé más de 90 días para que ya haya resultados. Incluso dos auditores serán designados por declaración. ¿Esto se mantiene, doctor Torres? Sí, o sea, los 180 días es la base legal que nos da en el plazo. ¿Por qué? ¿Por qué estos días? Porque nosotros aproximadamente nos demoramos 90 días en hacer un examen, luego vienen los plazos para que ellos puedan defenderse, vienen a lectura del borrador, y ahí se les da otro plazo para que puedan justificar. Entonces, nos lleva casi 180 días. La aprobación, desde que se emite el orden de trabajo hasta la aprobación del informe. En estos casos de las declaraciones curamentadas, estamos haciéndolos yo creo que máximo en 90 días tendremos ya resultados, ya generales, porque estamos poniendo dos auditores por, yo diría, declaración curamentada, hemos desviado de otros equipos para poderlo hacer. Y yo creo que en poco tiempo tendremos resultados. Ahora, entre todo esto, doctor, también usted ha hablado de su plan de gestión, desde dentro, puertas adentro, en la Contraloría General del Estado. Pero, ¿es factible también hacer una depuración, por llamarlo de alguna manera, dentro de la Contraloría? ¿Hace falta alguna reforma, alguna reglamentación legal en la Contraloría también para poder depurar? Usted ha mencionado que también hay que hacerlo dentro de esta institución. Así es. Es evidente que tenemos serios problemas en la institución. Estamos trabajando con los recursos que tenemos, no son los adecuados, pero nos estamos dando modos. Hay reformas legales que debemos hacer. Por ejemplo, la implementación de lo que es la auditoría forense y la auditoría informática como modalidades de auditoría gubernamental. No existe en este momento. Nosotros queremos una auditoría forense que permita hacer exámenes en el caso de que se encuentre indicios de penal. Entran estos profesionales forense expertos en la parte de administración pública para detectar cómo se ocasionó el delito y aportar como medio de prueba a los fiscales y jueces que lleven este caso. Es algo nuevo, no existe en el país. Tenemos que hacer un planteamiento, una reforma legal. Yo creo que va a entrar en los próximos días como parte de la ley anticorrupción que va a presentar la función de transparencia y control social. Y nosotros también consideraremos algunos aspectos de Contraloría para modificar. Tenemos también y ya fue aprobado lo que es la remisión de intereses por parte de la Asamblea Nacional. Se logró incorporar hace pocos días una remisión de los aproximadamente 360 millones. Yo creo que podríamos recaudar unos 140 millones que en estos momentos son difíciles para el país. Pueden ser muy importantes. Y así vamos implementando. Van a haber ciertas reformas también al Estatuto Orgánico por Procesos para poder determinar ciertas unidades o fortalecer ciertas unidades que a lo mejor en este momento están debilitadas en el que tenemos el Estatuto Orgánico. Y hay algunos cambios más que vendrán en términos. Doctor, por otro lado, y un tema no menos importante. Usted lleva más de 14 años en la Contraloría entre varias funciones. Y hay algunos detractores suyos que mencionan que hubo relación con Carlos Pollitt y Pablo Sely. ¿Cuál fue su rol específico en estos años? Y para que se descarte o se termine de comprobar esa relación. Doctor, lo escuchamos. Sí, no, nunca yo tuve una relación. Ni siquiera, que yo recuerde, creo que ni siquiera he estrechado la mano de ninguno de ellos. Nosotros como servidores de Contraloría, y yo especialmente, como nivel jerarico superior, jamás estuve en ningún puesto con los dos ex-Contralores ni con el anterior. Desde que yo ingresé a la Contraloría siempre estuve en mandos medios, donde mi trabajo era capacitar, inclusive, y luego me iba a supervisor en la parte, inclusive, de investigación académica. Por lo tanto, no tenía ninguna relación. Más bien personas que a veces quieren desacreditar son las personas que estuvieron colaborando muy cercano a esas personas, inclusive que ahora son hasta testigos en el juicio que tiene el ex-Contralor Cero, el ex-Contralor Pólimo. Sí, la Contraloría, doctor, trabaja también de la mano con varias instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo califica usted el trabajo que mantiene la fiscal Diana Salazar Méndez? Sí, nosotros trabajamos con varias entidades, no solo con la Fiscalía. Trabajamos también con la UAFE, trabajamos con el SRI y otras entidades que nos ayudan en nuestras investigaciones. El papel de la Fiscalía creo que está haciéndole un buen papel. Yo creo que es una entidad que tiene su autonomía. Nosotros lo que hacemos es mandar los indicios de penal a esta institución y ellos, ¿no es cierto?, hacen investigación y de acuerdo a lo que nosotros hemos mantenido, algunas reuniones con los fiscales que están a cargo de estos casos, esos procesos están saliendo porque están teniendo todos los argumentos que necesitan. Habrán ciertos procesos que no han presentado a lo mejor las evidencias suficientes y nosotros trataremos, en lo posible, de que se sustenten para que no se puedan archivar. Así que ya depende de nosotros lo que estamos haciendo y la Fiscalía hace su propio trabajo. La Fiscal Salazar, el doctor Torres, ha mencionado que ha recibido varias veces amenazas y la infiltración del crimen organizado en el Estado. Usted, como Contralor General del Estado, le pregunto, ¿también ha recibido amenazas? Escuchábamos a Diana Salazar decir que es humano. Al preguntarle si tiene miedo, ha respondido que es humana, que se ha quebrado, pero esto tiene que seguir. ¿Usted tiene miedo, doctor Torres? Bueno, yo hasta ahora no he recibido ninguna amenaza, no he sido amenazado y por lo tanto tampoco he estado, creo que, revisando esa parte de miedo, como todo ser humano, debemos tener miedo a lo que pueda pasar. Sin embargo, eso no va a perjudicar o tal vez impedir que hagamos nuestro trabajo. Pero, sin embargo, yo no he recibido amenazas. Cuando tenga las amenazas, yo creo que debemos tomar las mías correspondientes. Pero, mientras tanto, yo sigo haciendo mi labor. Sí que me tiembre la mano. Los servidores me conocen cómo soy. Soy muy recto en todos los aspectos. Y si algo les ha prometido a ellos es hacer una limpieza en la Contraloría y que si haya una Contraloría técnica, sin perseguir a nadie, una entidad nueva, una entidad que gane el respeto y, sobre todo, que tenga la confianza de la ciudadanía. Que sepa que estamos cuidando bien sus recursos. La exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, afirmaba que le mandó a decir al líder del social cristiano, Jaime Nebol, que Pablo Muentes la perseguía, que era Vox Populi, que Muentes tenía intereses en la justicia. Doctor, le pregunto, ¿cuánto tienen que ver realmente las élites políticas en todo este entramado que sucede en Ecuador? Y en el que la Contraloría también está trabajando en pro, pues, de mejorar todo esto. Bueno, se ha escuchado muchas veces que la política interviene en las instituciones. En el caso, yo le puedo hablar de la Contraloría. En el caso de la Contraloría no es así. Aquí no interviene ningún partido político, tampoco ningún líder político. La ventaja que yo he tenido es que he ganado un concurso a través de meritocracia. No me debo a ningún partido político. Ningún partido político me ayudó a llegar. Más bien fue la ciudadanía, los medios de comunicación que estuvieron pendientes, que estuvieron resguardando los resultados y que ayudaron a que podamos cumplir, ¿no es cierto?, con el objetivo que era posesionar a un Contralor que había ganado un concurso de meritocracia. Por lo tanto, yo no podría hablar con las demás entidades, pero tiene que ver con la Contraloría. No hay ninguna interferencia política. No voy a permitir que exista esa interferencia. Y por lo tanto, no conozco de políticos que quieran, por lo menos, meter las manos en la Contraloría. Bien, doctor, para terminar la entrevista, usted mantiene, se mantiene en una comisión de servicio en la Fiscalía, para tenerlo claro, ¿no?, y también para que se quede zanjado esta idea de que podría generar ciertos conflictos de intereses. A ver, yo soy servidor de carrera de la Contraloría, o fui servidor de carrera de la Contraloría. Estuve en comisión de servicio en unos años. Cuando gané el concurso para posesionarme, retorneé a la Contraloría y renuncié a mi puesto que tuve por 14 años para poder posesionarme como Contralor General del Estado. Mi único puesto ahora es como Contralor General del Estado, porque ya mi puesto que tenía en la Contraloría, tuve que renunciar para subir a este puesto. En la Fiscalía estuve, como se dice, un tiempo, algunos dicen prestado, en comisión de servicios para lo que era la coordinación general, ¿no es cierto?, de lo que es gestión del conocimiento, que tenía que ver con tres direcciones netamente académicas, lo que es estudios penales, política criminal y la dirección de capacitación. Es sumamente un tema académico, no tengo nada que ver en este momento con ninguna institución, lo único que me queda es la Contraloría, y ya ni siquiera como servidor de carrera, porque he renunciado también a mi puesto para poder llegar a posicionarme como Contralor. Bien, doctor, muchas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Muchas gracias al doctor Mauricio Torres Maldonado, Contralor General del Estado, precisamente pues informándonos sobre los 100 primeros días de resultados al frente de la institución pública.